¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía, chaval! ¡Pero no huyas de mí! Vale, le he quitado muchísima ¡Ah, casi se muere, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué lo escucho tan bajito? ¿Vosotros lo escucháis bajito? Lo escucho muy, muy bajito Derrotado por un inepto sin cerebro ¡Quédate, grimo ya! Esta fue la última vez que me hace sentir hambre ¡Hostias! ¿Os acordáis de este? ¡Soy Lee! ¡Estoy teniendo un déjà vu! ¡Espera! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡No me digas que el hechicero murió antes de leer las runas! ¿Eh? ¡Vaya! ¡Espera, espera! Te recuerdo Esta va a ser la primera vez que me liberé Hasta que desperté nuevamente dentro de un libro ¿Eres el responsable de este desastre? Mmm, ¿cuál respuesta quieres escuchar? ¡Se ha agradecido! ¡Mantel que te atrapó en ese libro! ¡Él comenzó! No te culpo, él era una gran molestia Pero esperé 20 años por una oportunidad para vengarme de él Y ahora que ha muerto antes de leer mis trampas He quedado dotado de este libro ¡Pues qué pena! Supongo que tendré que superarlo mientras te aplasto y te convierto en un crep Mmm, Grems ¡Muere! Vale, este combate no lo entiendo, ¿eh? Este libro está todo alterado Bueno, no lo entiendo, no lo he visto ¿Tú lo hiciste? ¿Me tocas eso? Ahora, acerquemos tu cara a mis puños Tenemos que derrotar a este libro Puede que necesito ayuda, Pip Vale, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Y esa bola? No llego a él, ¿eh? No llego Ah, mira, bolas Vale Coño, me han dado las de pinchos, ¿eh? Esto es para algo, ¿no? Tira, Foz, Sol, ¿qué dices? Vale, me dan las de pinchos por alguna razón, ¿no? ¡Madre, qué paliza te da! ¡Qué fácil es! Ahora tira dos bolas ¡Oh, madre! ¿Ya está? ¡No! Logro he bloqueado Eternal Freedom ¿Ya está? ¡Qué fácil! Un momento ¿Vale? ¿Fuerza? Voy a buscar full fuerza, gente Voy a buscar un patrón ¿Vale? Ahora Bien Perfecto Hostia, no me ha costado nada, ¿no? Ha sido bastante fácil Ha sido bastante, bastante fácil Espera ¿Me he dejado sin leer algún enemigo? Me gustaría leerlo todo, tío Nightgab ¿Esto qué era? Silenciosos habitantes del reino de los sueños y sirvientes del gran señor del gran abismo Muy rara vez se les puede ver en el mundo real ¿Este cuál es? No lo recuerdo, ¿eh? Inmortal Esto es una forma de darte vida, ¿no? Bueno, vida y piedras y cosas Burnita Vida Estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope Ah, que hay otra voz más Acabemos con esto Se va ¿Y esos bichillos? Y ahí como subo No entiendo No entiendo Vale, parece que tengo que como que transformarlo en piedras, ¿no? ¡No! 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 No entiendo, ¿eh? ¡Ah, vale, vale, mira! Vale Vale, uno menos Vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Mierda, no llega, tío No llegaba ahí Vale Ah, vale, 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 lo entiendo Sal, 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 tonto No me caigas encima ¿Y ahora cómo subo el más alto? Vale Vale No parece muy difícil el boss, ¿no? Ah, está muy alto, tío Mierda Me muero, me muero, me muero Ah, pues no parece muy complicado No Es que me he hecho un lío con los elementos, tío Pueden hacerlo Creo que ustedes dos No se rindan todavía Me hago un puto lío con los elementos Dime que no empiezo desde atrás What? Ahí va No, pero está muy alto Ahí no puedo subir Vale Vale A ver si como le doy A ver si como le doy Me muero Gente, me muero Mierda Si no sabía cómo darle Vale, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Joder, venga ya Hombre, coño ¿Quién pone un picho ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Vidita Vidita Más vidita Acabemos con esto, ¿no? Coño Me están reventando Me acaban de reventar toda la vida Te prometo que el tema de los elementos Es un lío de cojones ¿Vale? Os lo prometo, de verdad ¿Por qué cae el corazón abajo, tío? Vale Estoy muy tocado de vida Muy abajo, tío ¿Pero por qué me caen encima? Es que no es justo que me caiga la piedra encima, ¿no? ¿Me resucitarán? Vale Tienes una resurrección aquí Eso está muy guay Eso está muy, muy guay Que tengas aquí una resurrección La tienes siempre, por lo que veo, ¿no? Tú, 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 tú Vale, destruido No, 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 no... Vale No, 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 no ¡Vaya! No me da tiempo A quitarme No da tiempo, eh Fue complicado, tío Demasiado complicado Cae demasiado daño O sea, hay demasiados proyectiles Y demasiada fuente de daño Muy complicado de esquivar Casi me vuelvo a pinchar ahí Vale, vidita Hijo de puta Que vi una urna Ahí está, tiene corazoncitos Lo que digas Lo que tú quieras Tengo que intentar evitar daño, eh Que cagada, tío Cagada máxima, eh Me caí al agua Vale, perfecto ¿Por qué cae el corazón al agua, tío? Me da un poco de rabia, eh Vale, quedan los de arriba Son los más complicados No llego Coño Coño Me cago en Dios Vale Joder, tío Vale Esta es la buena, eh Chavales Esta es la buena Esta es la buena A la buena, eh Joder Qué difícil es este puto juego Vale La resurrección y ya está Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba No se rindan Yo no me rindo Yo no me rindo Yo no me rindo Por algo he seguido jugando esto, tío Levántate Dale Bien ¿Qué coño? ¿Que hay que hacer ahora? Vale Fuego Fuego Hielo Luz Fuego Luz Se les ha ido la olla, eh Logro desbloqueado All things Better yet Ya, terminó Eso fue increíble, Pip Me hubiese gustado que le hicieras antes Ese es mi tipo de magia ¡Acho! Esto no es muy murciano Saldanos de aquí, amiga Y rápido Ah, que hay una cuenta atrás ¿Pero por dónde coño salgo, tío? Ah, vale ¿Y hacia dónde? ¿Y hacia dónde? Vale Vale Hola, amiga ¡Eh! ¡Ay, Dios! O tío lo contrarreloj, eh No me gusta nada No te creo Mira el tonto este aquí Vale Vale Bastante justo, ¿no? Creo que debería haber tiempo suficiente para escapar, ¿no, gente? Hijo de puta ¿Pero qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo qué hay que hacer Con luz Con luz Hijo de puta No me he enterado de nada, ¿eh? ¡Hostias! ¡Lugos! Corre Extrañaré nuestras conversaciones pequeñas ¡Ah! ¡Esa es la estatua! ¡Los ojos, tú! ¡Que nos han estado hablando! Vale Vale Me estoy muriendo, ¿eh? Ni toda vida No sé qué me ha dado Pero vale No entiendo ¿Algún botón o algo aquí? ¿Cómo se supone que llegó ahí? Ah, vale Esta partida la hice, ¿eh? Piedra recargada Esto ya lo hice yo Ah, pero por ahí no puedo Ah, vale Por aquí ¿What? Vale Creo que hay tiempo de sobra, ¿eh? Coño ¿Y el puente? Oh, no, no, no El maldito puente ¿Estamos? Ah, me coge y me lanza, ¿no? Qué lindo Bueno, linda Realmente necesito aprender a cómo no aterrizar con mi cara ¿Y qué de ti? Me estoy diciendo Vete, ¿no? No Ayúdala Agarra mi mano ¿Se ha salvado? ¿Se ha salvado? ¿Se ha salvado o no? Logro es bloqueado This story isn't quite right Y así es como finalmente escapamos Qué final más dramático Pero es algo difícil de creer Especialmente la parte en la que tu amigo Twix ¿Muere? Sí Normalmente no me molesta que mi participación y hazañas sean olvidadas Pero esto es demasiado ¿Me entiendes? Comprendo que quieras toda la gloria Pero no te pases Detalles No ha muerto Si quieres un mejor final Mejor cuenta tú la historia la próxima vez Simplemente desde fuera las partes aburridas De acuerdo, me equivoqué en varias partes Pero casi todo estuvo bien Eso es venganza por tomar la llave de piedra sin preguntar De acuerdo, bien Lo siento por haberme emocionado tanto Me dejé llegar al encontrar la última pieza Era mentira, no había muerto Aprendiste las malas Twix Estamos bien ahora Todavía no perdon los Twix Pero las disculpas son mejor que nada Así que, ¿qué harán todos ahora? Tomar un buen merecido descanso No sé después Reunir ayuda Esto es solo el comienzo de la batalla Retirarme Esto fue una experiencia agotadora RAR merecía sobrevivir No me digas Hacia la próxima aventura Vamos donde el viento nos lleva Esta expedición no fue ni la más lucrativa Ni la más segura Puede que sea tiempo de que regrese a la ciudad ¿Y tú qué? Mismo camino al que me dirigía antes Aunque disfruté tu pintoresca historia Que los caminos te traigan buena fortuna Será hasta que nuestros caminos se crucen una vez más ¿Y ese quién es? Bad Varian Testament of the Primordials Quizá tenga más finales, ¿eh? Me dejé muchos secretos, por cierto Un juego por Unspeakable Pixels Bueno, mientras pasa esto Os cuento mis impresiones del juego Y es que Me gustó mucho el comienzo Me gustó el planteamiento Me gustó el desarrollo Más o menos hasta mitad de juego La historia es muy buena El sentido del humor Los personajes son muy entrañables ¿Vale? Me encanta Que utilices a A Twix Perdón Bueno, sí, a los ayudantes Los he utilizado Muy, muy, muy poco Para nada ¿Vale? Son prácticamente irrelevantes PIX me gustó mucho PIX se llamaba El murciélago Me encantó Lo que pasa que A ver, bueno El diseño de arte es muy bonito El Pixar es precioso Los bosses son bastante originales Las mecánicas El juego está muy bien hecho ¿Vale? Está muy, muy, muy bien hecho Y por lo que he estado viendo Y por lo que supe De los desarrolladores Parece que no han tenido El alcance que esperaban O el juego es muy poco conocido No ha tenido nada de De reconocimiento No sé si porque han hecho Puy poco marketing o qué Pero es una pena la verdad Porque es un juego Muy, muy trabajado Me ha durado unas 12 horas Más o menos, creo Lo he disfrutado Hasta cierto punto ¿Vale? Y aquí viene lo malo Creo que el juego Tiene escenarios O zonas Donde la dificultad es No elevada Sino absurda Y frustrante ¿Vale? Hay puzzles Que te vuelven loco Y zonas en las que No puedes avanzar Sin recibir 1, 2, 3 hits ¿Vale? A menos que te detengas Mucho Y hagas las cosas A pasito de tortuga Cosa que a mí particularmente No me gusta Porque en los Metroidvani Estoy acostumbrado A la fluidez A la rapidez ¿Vale? A explorar rápido Me gusta Como Hollow Knight Gracias por jugar Gracias a vosotros Eh... Otra cosa Eh... Hay bosses Ridículamente complicados ¿Vale? Sobre todo los Los bosses dobles Que me destruyeron la cabeza Fíjate A la memoria De Quadjet Y Granny Joan Jones Qué bonito 12 horas 26.000 dineros ¿No? Supongo 75% Y un iconito De no sé qué es Final B Esta historia no está bien Hostia Que había un final A Bueno Ya lo buscaré Eh... ¿Qué más estaba contando? Me vuelvo Me vuelvo loco Pero absurdamente loco Eh... Con los bosses dobles Con... Con algunos puzzles Con algunas fases Que son absurdamente complicadas Y sobre todo con el cambio de elementos Me destruye la cabeza Porque Por ejemplo Con algunos bosses Sobre todo en los bosses dobles Tenías que estar pendiente De lo que me hacía por ejemplo La mangosta De lo que me hacía el mago De las bolas que tiraban elementos De las garras De hacer bien la mecánica Para que el boss cayera De cambiar bien los elementos De tirar la piedra O sea Son tantas Tantas cosas Que llega un momento Que te saturas ¿Vale? Y te frustras Porque mueres una y otra Y otra y otra vez Luego la progresión de daño No la he entendido del todo Porque En el último tramo del juego Sentía que hacía muy 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 poco daño ¿Vale? Porque cuando subes de nivel Tienes la ruleta esa De las estadísticas Y a veces yo cogía Cogía la La precisión No, la precisión no La... La... Bueno, el ojito Pensando que me aumentaba El radio de visión O algo Pero no Creo que es simplemente El daño del murciélago Entonces Tienes que coger Todo fuerza Y todo defensa ¿Vale? Prácticamente Porque el daño del murciélago Lo utilizas en dos ocasiones Entonces Estuve viendo un video Un play throw En youtube Donde el tío Ha sido una barbaridad De daño Pero una barbaridad Porque me imagino Que le habrá dado Todo a daño Y en temas secretos Y todo eso Está muy guay ¿Vale? Está bastante guay El tema de las... De los cofres Ocultos Y cosas así En fin Para ser un metroidvania Está muy bien Muy bien Tiene cosas que Podría mejorar mucho Pero oye Como primer juego De esta compañía Yo creo que se lo han marcado ¿Vale? Se lo han marcado Y me parece bastante injusto Que el juego No haya tenido la repercusión Que merecía Es un buen juego Pero a mi parecer Creo que deberían Revisar Y equilibrar Ciertas zonas Y ciertos combates Creo que deberían equilibrarlas Y bajar un poco la dificultad Porque he estado leyendo comentarios De reviews Y sobre todo En el play throw Que os dije Que vi en youtube La gente decía Que abandonaban el juego Porque había zonas estúpidas Ridículamente complicadas Y si habéis estado siguiendo La serie hasta ahora Os habéis dado cuenta Que por lo menos 5 o 6 episodios Antes que este Yo estaba frustradísimo Pero al punto De querer dejar de jugar ¿Vale? Cosa que no me ha pasado En ningún juego Metroibania En ninguno Y en este sí Porque la dificultad Era estúpidamente ridícula En ciertas zonas Y en algunos bosses Pero bueno Yo le daba un 7 Al juego Perfectamente Lo recomendaría En cuanto a baje de precio Bueno Un baje de precio no Creo que está bastante baratito Pero bueno Os recomendaría Si os queréis Una aventurita tranquilos Y tal Os apetece Metroibania Y os lo habéis pasado todos Echadle un vistacito a este Y si no lo habéis visto Si habéis llegado De casualidad a este vídeo Os recomendaría este juego Sí Y poco más Espero que os haya gustado la serie Espero que os haya gustado Pues eso La serie en general A ver Autoguardar Ah no Le da autoguardar Bueno autoguardar A ver ¿Dónde me carga? ¿Dónde me carga? Antes del boss ¿No? Eso que Gracias por haber seguido la serie Y nos vemos en la siguiente Hasta otra Chao La chata ¡Gracias! Gracias.